En realidad lo que tenemos que agradecer somos nosotros. Y lo digo con absoluta sinceridad. Porque estas obras, estos nuevos pasos, como bien dijeron quienes me antecedieron el uso de la palabra, fue perseguir un sueño y trabajar por él. Porque para lograr llegar a los sueños, se puede llegar cuando hacemos el tránsito del trabajo juntos. No hay otra receta. No hay personajes ni fenómenos en la vida. Los héroes, gurises, están en las historietas. En la vida real, los héroes más importantes son nuestra familia. Nuestros amigos, nuestras amigas. Y los que trabajan por construir las cosas un poquito mejor. Y ese yo creo que es el mensaje más importante de lo que hoy logramos juntos. Este nuevo espacio, que sabemos que era un anhelo de este centro educativo, es posible por el trabajo. Los dineros que se vuelcan para este trabajo, es el dinero del aporte, de la contribución de los ciudadanos del departamento. Porque los dineros públicos son los que aportan los ciudadanos a través de los impuestos. Nosotros lo que hacemos es trabajar juntos con ustedes, para que esos dineros sean bien distribuidos. Y ese es nuestro compromiso. Y eso es lo que Rocha tiene que seguir construyendo en todos los rincones del departamento. En este proyecto 2018, se destinaron 1.400.000 pesos para proyectos y obras de esta característica que los vecinos propusieron y trabajaron. Y esto es lo más lindo de todo esto. Porque son nuestros vecinos los que proponen del dinero que aportan, hacia qué obra impacta más. Fueron 8 proyectos en Chuy, hoy inauguramos 3, todos con impactos importantes en la comunidad. Y eso para nosotros realmente es lo que hay que resaltar. Por eso, se lo digo a corazón, nosotros nos alegramos porque estas acciones, acciones, y sobre todo acciones donde hay una cantidad de grises que son el centro de ellas. Estas acciones son promovidas de una manera donde todos somos vecinos y nos involucramos. Y ese es el sueño mayor que tenemos que perseguir. Una ciudad donde todos estemos integrados en ella. Hoy hay fenómenos que nos preocupan, que nos separan, y estas cosas nos juntan el trabajo por hechos que a todos nos impactan para bien. Por eso yo quiero realmente saludar al cuerpo educativo de la escuela, a los maestros, a que no aflojen, a los padres y a las madres. Que sabemos que hay situaciones duras en la vida, que es complejo destinar horas para trabajar por el bien común. Pero trabajar por el bien común, por el lugar donde vivimos, es trabajar para todos nosotros. Especialmente también. Quiero saludar y felicitar a la abuela, a la vecina, que no la conozco personalmente, pero vi su trabajo artesanal, que es la placa de la obra de la cancha. Que eso resume lo que hoy estamos haciendo. El cariño por las cosas. Vecinos, vamos bien. Cuando los vecinos queremos el lugar donde vivimos, ese es el mensaje más grande. En un mundo donde cada vez estamos más desunidos, peleas cada vez, somos más egoístas. Y ese es el mensaje más grande que tenemos que dejar a las nuevas generaciones. Trabajar por una sociedad mejor. Que ustedes, gurises, sean mejor que nosotros. Felicitaciones a Alberto Samuel, felicitaciones a los padres, a las madres y al cuerpo educativo.